Es la hora, estoy emocionadísima ¿Qué podemos? Pensamos los dos que nos falta el aire Muy, 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 muy especial Tengo toda la semana un poco triste por eso El día churri es sábado 27 de abril Y estamos a punto de salir de casa Hemos desayunado, nos hemos levantado a las 6 y media Porque Fran me ha despertado a las 6 y media Porque he decidido que no se dormía más Pero me ha despertado queriendo Nos hemos desayunado súper pronto Y ahora ya son casi las 12 No, casi las 11 Y vamos a ir al cine Tenemos entradas para Los Vengadores Endgame A las 12 Y pues tenemos que llegar ahí Son casi las 11, así que nos vamos a ir ya Nos hemos duchado, arreglado, vestido Voy con un look bastante sencillito Y con la Doctor Martin y con un jersey blanco El blanco de Lobis que es súper ideal, perfecto y maravilloso Pero básico Y más o menos calentita porque hace un día horrible Chispea, bueno, llueve, chispea Y un viento otra vez El vendaval famoso de Londres Y eso, vamos a intentar comprar algo para comer Creo que necesito mis ojos Vamos a intentar comprar algo para comer Antes de ir al cine Porque aunque sea un trozo de pizza Porque en el cine venden ahí trozos Por trozos Y es que si no, no vamos a comer Y la peli dura un montón Y justo es a las 12 Ay, que no os puedo hablar Y justo es a las 12 Entonces, eso Creo que vamos a comprar Algo para comer rápido Y ya algo como para picar Y ya luego comeremos Cuando lleguemos a casa O algo No lo sé No tenemos mucho plan, la verdad En fin Que nos vamos Ya estamos preparados Tenemos las palomitas Nos hemos tomado el trozo de pizza Corriendo Y... Es la hora Estoy emocionadísima Ya hemos salido de ver la película Y estoy debatiendome si me encanta O estoy cabreada O las dos cosas, sinceramente Porque me ha encantado la peli Esto como ha terminado Es que me he movido un montón Me ha agobiado mucho Me ha entrado muchísimo estrés Pero me ha encantado Pero a la vez Estoy muy cabreada Y no voy a decir nada más Porque si no Os hago spoilers Si no lo habéis visto Pero es realmente brutal En fin Que no puedo parar de pensar En la película Sinceramente Es como que A ver Es verdad que acabamos de salir Y obviamente pues estoy pensando en ella Pero es como que Yo lo sé, churris Yo lo sé Yo lo sé También tengo que decir Que la vería una segunda vez O unas cuantas más Pero que la vería La vería otra vez ahora Como la semana que viene No ahora, ahora Pero la semana que viene La volvería a ver Para entender un poco más Cosas que a lo mejor No he pillado del todo Y nada Ahora vamos a ir a comer pizza Pizza y pizza Vamos a ir hasta Miquele Que es una de las mejores pizzas de Londres Y es la misma que Y es la misma que está O sea, la misma que es de Nápoles Estamos en Piccadilly Circus Y aquí siempre es una locura todo Churris de esta pizza Es que es enorme Nos hemos portado bien Casi entera Y digo bien Porque habernos portado Del todo bien Habría sido terminarla Pero es que son enormes No pudimos Estamos los dos Pero nos falta el aire Están buenísimas De verdad Os lo recomiendo 100% Que vengáis Esto ya está hecho Un caos Caótico Esa pizza estaba Maravillosamente rica Y me da Muchísima pena Muchísima Muchísima pena No poder Terminármela Churris Estoy aquí pensando Fra está en una llamada Me estoy alejando Para no tener aquí Su llamada En el sonido Y aprovecho Porque es que no puedo Parar de pesada En la peli Estoy muy pesada ¿Qué? ¿Cuál? Creo que eso ya os lo he preguntado Alguna vez Pero os lo vuelvo a preguntar Y si no Pues es la primera vez Que os lo pregunto ¿Cuál es vuestro personaje Favorito de Marvel? Porque yo siempre Me lo replanteo Porque a veces Tengo dudas Yo creo que sin duda Lo primero Lo primerísimo Es Iron Man Tony Stark Pues Es que Es el mejor Es el mejor Y Y luego Thor Es el segundo Y un momentazo En la película Muy Mujeres al poder Que es maravilloso Y nada Estamos ahora Que vamos a dar un paseo Para volver a recuperar El aliento Después de esa pedazo de pizza De verdad Nos hemos quedado como Apalancadísimos Me ha entrado hasta sueño Es verdad Que tengo sueño de por sí Porque Fra Os lo he dicho ya Me ha despertado a las 6 y media De la mañana Pero Me he quedado como Muy bluff Después de Esa pedazo de pizza Así que vamos a ir a A dar un paseo Estamos de vuelta en casa No me he desmaquillado Y ya llevamos aquí Un par de horas Hemos estado haciendo cosas Mirando billetes Porque Tenemos una boda Muy 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 Especial En junio A principios de junio Es el bodón del año Para mí Yo me lo perdería Por nada del mundo Aparte es En uno de mis sitios favoritos En el mundo entero Así que hemos estado Haciendo eso Mirando billetes Viendo Un poco Si nos quedamos Unos días más Y en plan Un poco de vacaciones De verano Y Y ahora vamos a cenar Bueno ahora Sinceramente No tengo mucha hambre todavía Pero sé que me va a entrar hambre Mientras cocine Porque tarda 40 minutos Y es la última receta De HelloFresh Mañana tenemos Planazo Barra No planazo A ver Explico esto Planazo porque Voy a ver a Marisa Mi amiga Y no planazo Porque es su Fiesta de despedida Se vuelve A España a vivir Y eso me hace Muy triste Llevo toda la semana Un poco triste Por eso Pero bueno Sé que Ella va a estar Súper contenta Obviamente Me quedo triste Porque no la voy a ver Una vez al mes Como hemos estado Intentando vernos Pero Tendré que ir Más a España Para verla Y ya está Más excusas Para volver a España Más a menudo Y nada Que voy a hacer Estas especies De hamburguesitas Indias De garbanzos Con Batata Al horno Y esa va a ser La cena de hoy De sábado Que estamos los dos Un poco Reventados Gracias a la Al despertar De las 6 de la mañana De Fra Y voy a cambiar La receta un poco Porque lleva mayonesa Y no Paso Yo no quiero mayonesa No me gusta En fin No sé lo que os estaba diciendo He parado Porque Finalmente Tengo que preguntar Una cosa De De sus billetes Porque nos vamos En días diferentes Porque yo me voy a ir antes Para estar con mi familia Unos días más Y Y nada Voy a hacer la cena Y no me acuerdo Lo que os estaba diciendo Churris Pero voy a hacer la cena Y os lo voy a enseñar Pero creo que esta receta Esta exactamente No Pero una parecida De hamburguesitas Así de Garbanzos Ya he hecho Por aquí Pero Os enseño esta también Aunque la voy a cambiar Como os he dicho Porque no voy a poner mayonesa Pero creo que la mayonesa No va adentro Es como simplemente Un aliño Creo Así que mira mejor Creo que os estaba diciendo Que estábamos Los dos super cansados Y nos quedamos Yo llevo queriendo Meterme en la cama Desde las 7 de la tarde Pero Obviamente no lo he hecho Porque no quiero Estar despierta A las 3 de la mañana Porque yo me conozco Y estaba aguantando Y son las 9 Y tenaremos sobre las 10 Y ya caeré rendida Estoy segura Tengo aquí La zanahoria Que la he rayado Cilantro Cortado Así más o menos La La Piel de lima Rayada también Y garbanzos Y ahora todo Aquí Aquí está la lima Toda Despellejada Y ahí lo voy a meter todo Voy a añadir Este cacito De harina Especia india Básicamente Que tiene una mezcla De Cardamomo Turmeric Cilantro O un montón de cosas Es básicamente Como Polvo de curry Más o menos Y luego Este cacito De Como Mermelada De mango No es tan No es tan dulce Como la mermelada Pero más o menos Tengo aquí En la bandeja Ya La batata Y le he echado Un poco de sal Pimienta Y semillas de Comino Y una ensalada De tomate Pepino Cilantro Y luego lleva Spring onion También Que es Siempre se me olvida El nombre De estas Bueno Y luego lleva También semillas De comino Sal Pimienta Y aceite Ah y vinagre Mirad que pinta Chirris La cena Estaba riquísima Y Os lo recomiendo Que lo hagáis De verdad Porque estaba Súper rico Y hemos estado Viendo Un par de series Y haciendo Ahora mismo Haciendo bromas Compra Os podéis creer Que creo que he perdido Un pendiente Porque no lo encuentro Por ningún sitio O sea Se me ha tenido Que caer Muy bien Ahí está Lo he encontrado No lo encuentro Por ningún sitio Quiere decir No he mirado En la habitación Literal Pensé que se me había Caído por el salón Porque apenas He estado en la habitación O sea Esa tarde Desde que hemos llegado Entonces Pues por eso Pero aquí estaba Debajo de la mesa Y Y nada Churris Que Por cierto Uy Que me mato Mirad Mirad Que guay O sea Que guay Igual nos parece guay Pero a mí sí Esta mañana He hecho Todo esto Y los he unido Por fin Están todos Bueno Esto no está unido aquí Pero todo Esto está unido Esta pieza Creo que no venía En la caja Porque no hay manera De encontrarla Y nada Que estoy muy Muy orgullosa De mí misma Y ahora Nos vamos a la cama Que ya nos han dado Las doce y media Más tarde De lo que pensábamos Pero nos hemos quedado Un poco viciados A la serie Estamos yendo La de Versace La del asesino De Versace Y Y eso Poco más No os cuento nada más Que vayáis a ver Los Vengadores Y que nada Que mañana Nos vemos churris Que espero que Ya estén Un buen filme No os cuento nada más ¡Suscríbete al canal!